¡Voy! ¡Bagú! ¿No le daba en la tarana, tú arraso tú? ¡Begúar! ¡Hadio! ¡Robo a ti! ¡Cara que te! ¡Debo a ti! ¡Cac chica! ¡Cac chica! ¡Cac chica! ¡Beg mano! ¡Ni cual vara! ¡Sac bravo ya! ¡Ole a la! ¡Beg mano! ¡Beg mano! ¡verte! ¡Beg mano! ¡Cac chica! ¡Beg mano! ¡Beg mano! ¡Ban mano! ¡Beg mano! y 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